Siempre contigo José Abel, Nancy Rodríguez, Edwin Tag, Sonido Ninklife, Sonido Scalibur, para niños sin amor, niños solitarios, matito y sinés, toda la bandota de Tlaxcarita La Vega. Allá nos vemos Dios mediante por el mes de noviembre, en su gran aniversario de toda mi famosomanía para el Perry, para Luna, para Neto, para Pachito, para el Poyito Mix. ¡Escúchala! ¡Qué bonito tema hoy! Cum, 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 ya. Y este es el tema nuevecito que vamos a estrenar para Robin Revilla, allá en la Unión Americana y toda la bandota de Puebla, amor sin suerte. ¡Échale el sabor! ¡Trabajo! ¡Qué bonito tema! ¡Esta noche es Perry! ¡Venme con ser tu Poyito Mix! ¡El Dato! ¡Pachito! ¡Esta noche! ¡Esta noche cuando el lluvan llega el duro cruza el gordo y el novito! ¡El Pachito! ¡El Luis! ¡Ese chico y el rebroso! ¡Abracen! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Qué bonito tema para mi compañero, Ando Zabala! ¡El más poderoso! ¡Primos salinas! ¡Las espritas en las pequeñas de sabor! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Qué bonito tema! Para el papá del éter Ese bebé poderoso Y su más El más poderoso Ya despídense de mi criatura ¡Qué bonito tambor! ¡Echale tambor! ¡Solta! ¡Un saludo para la patota! ¡Eso se te ve en casa! ¡HS! ¡Sabroso! ¡Qué bonito tema para producciones y caídas! ¡El más poderoso! ¡Allá en el YouTube su paso! ¡Sabroso! ¡Esta noche sonido fantasía! ¡Esta noche con el famoso Lovito y el Checo! ¡El Sergio! ¡El Bet! ¡Esta noche con el famoso Riquadito! ¡Ales! ¡Le disfruta Julio Molina! ¡Eso es discos fernaditos! ¡Y toda la famosa María! ¡Qué bonito tema con el Quinto Patio! ¡El más poderoso! ¡El Chivo Gato Tonto! ¡Y un claspe! ¡Esta noche de la Sevilla un botón! ¡Del botón una rosa! ¡Esto fue la Tania! ¡La mujer más hermosa! ¡Amor! 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 ¡100 porcento poderoso! ¡Ese estaba malo! ¡Qué bonito tema! ¡De la voz de él se nos ama! ¡Yo soy el Super Sayajin! Yo soy el super sañaní Lo nuevo de los nuevecitos Y exclusivos Robin Revilla El más poderoso Qué bonito tema para pocos de tú Chuchitos Tres catorce fachos casuchillos Infermales Salpisto Sin agua Y toda la bajota FAN 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 FAN